...de las escuelas públicas y privadas en donde estudian nuestros hijos. Con esto solicitamos a la dirección escolar que nos informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier material, taller o actividad que afecte cuestiones morales y socialmente controvertidas sobre la sexualidad que pueda atentar contra la inocencia y desarrollo mental de nuestros niños. De tal modo que todo padre o madre pueda conocerlas, analizarlas de antemano y reflexionar sobre esos temas en base a que puedan así ya dar un pleno consentimiento de las actividades que se están desarrollando sin que ellos sepan. El origen del nombre del PIN parental surge como un concepto tecnológico de protección. El PIN parental es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión u ordenadores, inclusive determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos por ser violentos o tener contenido explícitamente sexual. ¿En qué consiste la iniciativa? ¿Qué vamos a hacer para que esta iniciativa tenga efecto? Vamos a reformar y adicionar el artículo 130 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua, garantizando así el derecho preferente de los padres a escojar el tipo de educación que habrá de darse a sus niños, a sus menores hijos. El proyecto de esta iniciativa atiende a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26 en la fracción tercera que reconoce plenamente el derecho de todos los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos es acogida ya incluso en nuestra legislación estatal al señalar el Código Civil para el Estado de Chihuahua que la patria potestad es el conjunto de obligaciones y derechos reconocidos por la ley a la madre y al padre en relación a sus hijos, para educarlos convenientemente, protegerlos, cuidarlos y representarlos legalmente. Por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad velar por el efectivo ejercicio de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones que tienen los padres para una educación que busque en todo momento preservar los valores humanos y la convivencia armónica. Este proyecto de ley brinda y garantiza las libertades que los padres y tutores decidan sobre programas, cursos o pláticas que reciban nuestros hijos en lo referente a educación básica, preescolar, primaria y secundaria.